Caso número 18000 Mi refrigerador no congela y no enfría absolutamente nada Ya hemos visto otras situaciones parecidas Pero que vuelve interesante esta falla Primero encontrarla Y una vez que la encontramos Sellarla y la fuga está justo en la parte más interesante de esto Y una vez que la encontramos en la parte más interesante de esta falla En el evaporador sale Entonces aquí es donde queda A consideración de De quien lo recomiende y de quien lo usa Yo no recomiendo nada Así que de quien lo usa Pueden cambiar su evaporador Se pican por acidez Y la otra Sellar esa fuga Con pasta Con pasta Pasta epóxica Laco Está justo ahí Mi modos A darle pues Pues ya hemos sellado la fuga Era tan Era tan Microscópica Que opté por ponerle La pasta laco Se pudo cambiar el evaporador Si en este caso ¿Por qué opté Por el sellado? Bueno porque No había síntomas de acidez En la tubería Cuando eso ocurre Se generan muchos orificios Y ya no tiene caso Lo mejor es cambiar todo el evaporador Ahí se puede ver ya el escarchado Y como son personas Que solo Tienen escaso tiempo Para ver estos menesteres Pues Omití todo el proceso De cómo se hace el sellado O la aplicación De dicha pasta Pero Pues igual en otra ocasión Si les interesa Pues ya les diré cómo Mientras Pues ya está trabajando el ref Va que va ¡Gracias!